Para mi niña bonita Ojos expresivos, careta somriente, mirada agradable Por eso aquí tienes lo que me pediste Que en ti me inspirará Una canción linda Que llegará en el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y que nos inspira al verte linda Con esos huequitos con tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricia Y que nos inspira con tus manos Que hay oro tener entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Ay, ay, la, 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 la Y que nos inspira a verte linda Con esos mequitos, tus mequillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de acariciar De mujer bonita Y que se acompañen de acariciar La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Bójala el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito desde el día Que mis ojos vieron tu mirada Si hubiera la dicha que sentía Y al solo mirarte ya te mira Sabes que mis ojos son descans Que pronto me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita De mujer bonita Yo no tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta